El pasado 26 de mayo se había anunciado que el exsecretario de gobierno, Adán Augusto López, visitaría la ciudad de Salamanca el día 30 de aquel mes. Sin embargo, no hubo tal visita. Lo esperaron con brazos abiertos, pero por cuestiones de agenda tuvo que darles las gracias y reagendar este viajecito. El día de ayer, tras su renuncia como secretario de Gobernación, se ponía al día con sus actos de precampaña para asegurar el lugar en la boleta en el 2024. Se había dicho que visitaría la ciudad de Salamanca, Guanajuato este jueves 15 de junio, que llegaría al gimnasio Lázaro Cárdenas y acompañado del presidente municipal de esta ciudad, César Prieto Gallardo, hablarían con las y los salmantinos para motivarlos a seguir con el legado de Morena en el estado de Guanajuato y en la nación, pero obviamente apoyando a Adán Augusto por encima de sus compañeros competidores, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard. Este último, por cierto, sí tuvo su visita a Salamanca. Cuando aún era canciller, aprovechó para darse la vuelta e inaugurar las oficinas de relaciones exteriores en la ciudad. Lo que nos tiene atónitos es que, por segunda ocasión, Adán Augusto López canceló su visita al estado. A este que tanto desea Morena. Peor que novia de pueblo, los dejó vestidos y alborotados. Estos salmantinos, quienes ya habían arreglado el gimnasio Lázaro Cárdenas para su llegada. Pues curiosamente, se ven unas imágenes que rondan en las redes sociales, maquinaria y personal de la actual administración municipal, quitando la propaganda que se había colocado para recibir al precandidato. Y es que son recursos públicos, usados para apoyar a una corcholata. Recursos públicos que coordinó y aprobó un presidente municipal, lo cual está fuera de las reglas dictadas por Morena para la elección del Mero Mero en las boletas del 24. No hay mucho que pensar. Adán se desanimó a venir para no romper las reglas del juego. O simplemente su agenda no le permitió estar con los salmantinos en un evento que ya no tenía nada que ver con un exsecretario de gobernación. Triste el caso de una corcholata que anuncia dos veces su llegada, pero en ninguna ocasión asiste a la cita. Los salmantinos y guanajuatenses tendrán muy claro la manera en que su visita estuvo dispuesta. Y tal vez, y no lo elijan a la hora de la famosa encuesta. Con imágenes de Rubén González, informó para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Alejandro Rangel.